3, 2, 1... ¡Go! Izquierda media. Derecha media recto. Izquierda en K, derecha en K, izquierda media, derecha media, izquierda en K, derecha fácil, derecha media, izquierda en K, derecha en K. Izquierda fácil. Izquierda rápida. Derecha media. Derecha fácil. Izquierda 90. Izquierda 90. Derecha 90. Izquierda 90. Izquierda 90. Derecha media. Derecha rápida. Izquierda media. Derecha fácil. Derecha media. Izquierda en K. Derecha rápida. Derecha rápida. Izquierda media. Izquierda fácil. Derecha media. Izquierda en K. Derecha rápida. Izquierda. Izquierda rápida. Derecha en K. Izquierda media. Izquierda fácil. Izquierda media y derecha en K Derecha fácil Izquierda 90 Izquierda fácil Alerta para izquierda rápida Derecha en K Izquierda fácil Izquierda en K Derecha media Izquierda media Derecha media Izquierda rápida Derecha rápida Horquilla izquierda Horquilla derecha Izquierda media Izquierda rápida Derecha fácil Izquierda en K Derecha media Izquierda en K Derecha media Izquierda fácil Derecha fácil Izquierda fácil Y recto Derecha rápida Izquierda rápida Derecha fácil Izquierda rápida Derecha rápida Izquierda media Derecha media Derecha media Derecha media Izquierda fácil Izquierda fácil Izquierda rápida Izquierda rápida Izquierda fácil Izquierda fácil, derecha fácil, alerta y alerta, izquierda recta, derecha fácil. Derecha rápida.